No te rías y confieso No me llores y te reto No me mientas y no miro No te quedes atrás mío Tu perfume desconcentra La atención de quien se acerca No te calles y no pido El silencio es lo mío Uno, dos, tres y te espero otra vez Y me quedo y no puedo saber lo que pasa después Se hace tarde después Uno, dos, tres y te espero otra vez Y la noche me quita las ganas de volver Si mirarte no conviene Y alcanzarte siempre duele No te corras y me cruzo Al chocarte lo discuto Siempre quise lo lejano Te descuido a mi lado Al final lo intenté todo Y te quiero a mi modo Uno, dos, tres y te espero otra vez Y me quedo y no puedo saber lo que pasa después Si hace tarde después Si hace tarde después Uno, dos, tres y te espero otra vez Y la noche me quita las ganas de volver Si hace tarde después No me llames después No me llames después Si hace tarde después De las diez No me llames después ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.